Está en el estudio, Rodrigo Sánchez Patiño. Oye, felicitaciones por el léxico. Por el léxico. El léxico. Sí, bueno, gracias. ¿Qué tal la novela? Muy bien, estamos muy contentos porque le ha ido muy bien, la gente está respondiendo chévere y se está enganchando. Igual vienen más historias, más personajes, más actores, así que se va a poner más bacán. Es su drama, es su drama, es intenso. Es su drama, sí, claro. Y también hay cosas de comedia, así que está buena la novela. Comedia. Comedia, porque es invierno, ¿no? Sí, va a ir a llegar. Y el look así barrudo porque haces de un padre de familia. Sí, porque tengo dos momentos en la novela. Primero hago como de más joven, así arranca la novela y luego se ve que pasan unos años, unos dos, tres años. Pasan un montón de años, me crece la barba y ya soy papá, ¿no? Ah, y no se afecta a ese capítulo. Sí, y en verdad no me afecto como desde diciembre. Desde la última vez. Desde la última vez. Bueno, escúchame, ¿cómo eres cuando vas al cine? Tú que eres ya actor y tienes experiencia en cine, teatro, televisión. Cuando vas a ver una película, ¿te fijas en los detalles, en los errores o fluyes nomás? Sí, antes era más espeso, pero ahora trato de vacilarme más, ¿no? Antes miraba todo y decían, ¿por qué los gringos ponen su bandera? Están usando eso en todas las películas. Hasta en la luna. Qué pesado. Ni que hubieran ido. Bueno, vamos a ver dos ups que están relacionados por el mismo tema, pero son películas diferentes. La primera es Gris. ¿La has visto alguna vez? Sí, he visto Gris. De la época Antenor. Antenor había un estreno. ¿En el cine Balta? Ahí está. Que ya ni existe. Sí, ahora no voy a decir qué es. Ok, primera escena de la película Gris, adivínalo tú también en tu casa. A ver, sueltenla, señor director. A ver, ahí está. Chequea. Está difícil, ¿no? ¿Cómo? No, nada. ¡El peinado! Creo que el collarcito de la tuya puede ser. El collarcito, un detalle de vestuario, continuidad. Ahí vamos a verla de nuevo, vamos a verla de nuevo, ¿verdad? Atención, en su casa también está en el estudio. Suéltela, señor director Gris, 1978. A ver. Ahí está, vamos. ¿Por qué? I dropped out. ¿Qué piensas de vestuario, señor? You're too young, señor. ¿El tacho atrás? ¿El qué? ¿El tacho atrás? ¿El tacho? ¿Qué tal de basura? ¿De luz? No. ¿Algo con la luz? Es algo con la luz, pero no es el tacho de luz, o sea, el reflector. Es como el switch. ¿Cómo el switch? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Cómo el switch? Apriete así, no hay luz. ¿Sí? Creo que sí. A ver, a ver, a ver, la resolución. ¿Quieres verla? A ver. A ver. ¿Llega está el switch? Ahí está la mano. Y ahora mirá, me voy a apretar. ¡Apa! Con el ojo, no, con las sombreras, lo hizo la tía. Y no hay switch, salud. Oye, de rata. ¿Qué pasa? En una película clásica, en el 78, no había utilería para ponerse... Ok, vamos ahora con la siguiente película, es Jobs con Aston Kutcher. Ah, esa sí la vi. A ver, vamos a verla, a ver, descubramos, está relacionado al mismo tema. A ver. A ver, con la zanahoria en la mano. Steve, you have to talk to me. ¿Eh? This is your responsibility too. Drama. ¿Qué cosa? Valiente amor. ¡Lala! 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 ¿Qué? ¿Qué hizo con la zanahoria? No sé. No sé. Oye, sí, ¿ah? ¿A toda la vida? Ah, a toda la vida, ¿ahora? No sé. Nada. Nada. Yo tampoco, ¿ahora? A ver, vamos a hacer la resolución ahorita. ¿Cuál ha sido el honor? A ver, zanahoria en la mano, así como... Steve, you have to talk to me. A ver. Steve, you have to talk to me. This is your responsibility too. Ah, están peinando. Están peinando en esa casa. Ah, su madre. I'm not. Ah, ¿ahí esto? Pero él le apaga. Es que primero hace los planos de él y después se lo apaga. Seis meses después hace los planos de la chica. ¿Cómo estaba la luz? Apagada, apagada. Apaga así de noche, claro. Eso no pasa en Valiente Amor. No, eso jamás va a pasar. Jamás. Bueno, invito a la gente a que sintonice la novela. Bueno, invito a todo el mundo para que vea Valiente Amor. Allá, Valiente Amor, de lunes a viernes a las 9 de la noche, después de Al Fondo Hay Sitio por América Televisión. Una superproducción del barrio Producciones. Y nada, los esperamos porque vienen más historias, vienen más personajes, más drama, más comedia, más intensidad y más besos. Así que los esperamos. ¿Qué?